Bueno, este es el tutorial de la canción Tren de Paso de Sur 16 Bueno, estoy cambiando un poquito de estilo Pero es una apetición que me hicieron uno de mis amigos Es algo de rock nacional Espero que les guste Pero esta canción va a llevar los acordes de Sol Vamos a usar acordes normales Sol Vamos a ocupar un Do Vamos a ocupar un Re Un Si menor Y un Mi menor Bueno, la transición del... Ah, me faltó un Sol 7 Como preparación La transición de los acordes Es la misma para todas las estrofas Para las estrofas y coro No va a cambiar Vamos a empezar Vamos a empezar Empieza cantando Aquí Subí De pronto a un tren Preparación Quería escaparme de aquí Preparación El destino El destino El destino no lo sé No sabía a dónde ir Pues quería olvidarme de ti Pegar a dónde ir Pegar a dónde atrás y no volver Encontrar a alguien más Que en verdad supiera amar No sabía de ti Y el puerto Lo vio a mí Su pelo agitado por el viento Su mirada era triste, no sabía sonreír Y le dije, ¿a dónde irás tú? Con lágrimas me dijo, no lo sé Buscaré algún lugar donde nadie me encuentre Pues alguien se ha burlado de mí Le dije que ahí quería estar yo Pues igual como tú, se ha burlado de este amor Y nos fuimos en tren de paso Se repite todo lo que sea un puente Y empezamos otra vez a cantar Ya como ven, toda la canción es igual La misma transición de acordes no va a cambiar Pero de todos modos, si tienen alguna duda Comenten, denle like y compartan Hasta la próxima